El día de ayer salió la primera de las nuevas skins de verano lo que significa que en los próximos días de julio vamos a estar teniendo las skins nuevas que son aproximadamente unas 5 así que tampoco podemos esperar tanto más una que está filtrada pero esta skin sería en este caso la skin de Razor Rae junto con su herramienta de recolección Scoop Slicers cada uno en su caso por la skin tenemos un precio de 1200 pavos y por el caso de las herramientas de recolección las tenemos por un precio de 500 pavos y no en ninguna de las dos vienen paquete que normalmente las skins que son un poco más económicas suelen venderse así por separado aunque hay veces en las que si las venden en paquete como por ejemplo el paquete de la renegada robótica aunque esta misma tenía muchos más accesorios vamos a estar analizando el día de hoy si es que vale la pena o no comprar la skin de Razor Rae junto con sus herramientas de recolección Scoop Slicers ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código Winty que es trail en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo así que bueno dicho esto vamos a comenzar y bueno tíos como se los había mencionado al principio del video vamos a estar analizando en este caso la skin de Razor Rae que es una skin de rareza rara valga la redundancia que cuesta 1200 pavos tiene un diseño que por lo menos a mi me recuerda un montón y van a estar viendo la comparación en pantalla para ver que no sea el único que piense esto pero me recuerda muchísimo a la skin de Bullseye de hecho las van a estar viendo lado a lado incluso creo que el atuendo es muy similar el tipo de blusa que tienen así sin mangas, el tipo de pantalón, el tipo de casco y hasta el mismo color de cabello de hecho si no me equivoco debería de ser el mismo personaje obviamente es la misma base que en este caso sería la base de Headhunter pero a lo que me refiero es que hasta el tipo de cabello es de color rosa entonces supongo que si es el mismo personaje un detalle y esto haciendo la comparación que le estaba mencionando pues Bullseye aparte de por ser una skin muy vendida es una skin de 800 pavos y tiene un total de 3 estilos seleccionables que varían muchísimo entre cada uno de ellos en este caso esta skin de Razor Rae es una skin de 1200 pavos es más cara que Bullseye y no tiene ni siquiera un estilo seleccionable lo cual le quita bastantes puntos ya que por este precio yo esperaría por lo menos tener un estilo aunque fuera muy simple, un estilo por ejemplo sin casco o bueno el casco creo que es lo que le da la personalidad pero no sé, un estilo con lentes, algún pequeño detalle que pudiéramos cambiarle por ejemplo los colores de la ropa, creo que hubiera dado mucho más de que hablar de esta skin otra cosa que podemos ver en ella es que en la parte del centro si tiene ese blanco que es lo mismo que tiene Bullseye algo que si me gusta son los colores de la skin ese color blanco de sus botitas creo que se ve muy bien el color azul metálico que tiene en el pantalón combinado con los tonos de rosa tanto en el pantalón como también en la blusa y el color azul metálico también que tiene en el casco que son los mismos colores que tiene en su maquillaje otra cosa es que también tiene una carta de póker en la parte del casco que eso es algo muy característico de los soldados o bueno por lo menos es lo que he visto en las películas como paréntesis esto de la carta en el casco de los soldados tiene un significado es más que nada como una referencia y se los voy a leer a continuación ya que encontré información de esto y es que el éxito de un juego de cartas depende en gran medida de la suerte y esto también se aplica a la guerra donde incluso el guerrero más hábil y disciplinado no es inmune a una bala perdida o algún proyectil por lo tanto en los Estados Unidos los naipes se han considerado durante mucho tiempo símbolos de buena suerte en la guerra así que por esto me imagino que lo incluyeron esto es más típico de ver en películas y más que nada es en soldados americanos los que suelen traer este tipo de cartas en los cascos y esta carta es un as así que en diseño creo que la skin es muy bonita como les digo lo único que me hizo falta fue un estilo seleccionable como para que tuviera muchos más puntos en cuestión de diseño en cuestión de jugabilidad pues ya lo saben tiene la misma complexión que Bullseye lo que significa Bullseye es una skin demasiado utilizada por lo que esta skin va a ser una skin demasiado cómoda también tenemos también con esta skin la mochila Pumbag que es una mochila que tiene dos misiles en la parte de adentro de color blanco junto con color rosado y tiene también una carta la misma que es el as del pócar como un llaverito de la mochila esta mochila sí me gusta el color rosa con el azul no son colores tan fáciles de combinar pero creo que si podemos encontrar una skin de cualquiera de nuestro locker que tenga estas tonalidades pues sí que la vamos a poder combinar además que me parece una muy buena mochila igualmente esta cartita que tiene de póker tiene físicas o sea que conforme nos vayamos moviendo si vamos corriendo si vamos saltando si hacemos movimientos bruscos pues la cartita se va a estar moviendo así que considero que es una muy buena mochila por último tenemos la herramienta de recolección Scoop Slicers que les voy a poner un clip a continuación para que escuchen su sonido vean su efecto de impacto y también su estela y también su estela si ya pusieron atención ahora si estas herramientas de recolección tienen el mismo sonido cuando las sacamos también cuando picamos algún material a diferencia de algunas otras que habíamos estado analizando en algunos otros videos anteriores con otras skins que ya salían con sonidos diferentes tanto de cuando sacábamos la herramienta de recolección como también cuando picábamos materiales e incluso cuando picábamos enemigos estas pues también tienen un precio mucho más económico por eso se entiende tienen un sonido pero es el mismo para todo lo que si es un sonido algo satisfactorio es ese tipo de sonidos que tienen algunas herramientas de recolección sencillas económicas pero que al final mucha gente termina comprando por ese mismo sonido otra cosa es que tampoco tiene estela ni efecto de impacto yo estuve picando materiales estuve picando enemigos y también al aire y no le noté ningún tipo de estela ni tampoco ningún tipo de efecto de impacto pero creo que por el precio de 500 pavos se entiende mucho lo único que si me hubiera gustado también aunque nos las vendieran un poco más caras que por ejemplo tuvieran un estilo seleccionable en el cual pudiéramos convertirla en una pala a una sola mano ya hay herramientas de recolección que tenemos que son parecidas en las cuales podemos utilizar la herramienta a dos manos o incluso a una sola mano entonces creo que hubiera sido bueno que tuviéramos este estilo seleccionable en esta herramienta de recolección además que es algo muy usual actualmente algo que suelen hacer mucho en estos tiempos pero bueno en conclusión vale la pena o no comprar la skin de Razor Rae y la herramienta de recolección Scoop Slicer yo les diría que es una skin que si me gusta lo único malo que le veo es que como les digo no tiene estilos seleccionables y otra cosa es que yo la veo como una skin de 800 pavos tal vez sea porque la compare con la skin de Bullseye y yo la veo muy similar a ella incluso teniéndola en mi locker y comparándolas pero es un detalle que no dejo de ver cada que la miro que me gustaría que hubiera sido una skin que saliera por 800 pavos me parece un poquito cara para lo que estamos obteniendo creo que si se llega a ser un poco justificable por la mochila el precio que tiene pero incluso me hubiera gustado que la vendieran por 800 pavos la skin sola por 500 pavos de herramientas de recolección y que incluso nos vendieran por 200 pavos aparte la mochila y que la pudiéramos comprar en un lote completo también para que así las personas que no quisieran la mochila y quisieran comprar la skin simplemente por 800 pavos ya lo hubieran decidido por su propia cuenta y no tuvieran que comprar todo por un precio más elevado de calificación general a esta skin de Razor Rae pues para todas las skins de verano que van a estar saliendo y yo creo que le voy a estar dando una calificación de 7.5 de 10 le daría una calificación más alta les digo que su diseño si me gusta pero ese gran punto del precio de que no viene en lote y también de que se parece mucho a Bullseye es por lo que le estaría dando esta calificación pero bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado déjenme saber en los comentarios sus opiniones si a ustedes les gusta la skin si les parece que el precio que tiene es justo y yo los voy a estar leyendo y voy a estar reaccionando a sus comentarios pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado que sean divertidos y sobre todo que les haya ayudado a decidir si comprarse esta skin o no ya saben que si fue así me ayudarán muchísimo utilizando el código de los dioses del Olimpo código Winty que es traer en la tienda de objetos de Fortnite recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video como a las siguientes personas saludos a Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo se los agradezco muchísimo esto ha sido todo por mi parte el día de hoy ya saben que yo soy Winty sean felices cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima y nos vemos y nos vemos